Viceministro de Educación, muchas gracias por estar acá, aquí en Santander. Varios procesos, se han restablecido los proyectos de muchas de las obras de infraestructura educativa. Óigame esto, querido Mauricio, con Didier cuando estaba gobernador, eso era un sufrimiento porque teníamos muchos proyectos que no empezaban, proyectos que se restablecieron, otros que hemos culminado. De hecho, siempre voy a recordar esa visita que hicimos aquí cerca, prácticamente a muy poca distancia de acá, cuando estábamos visitando el colegio Gabriel García Márquez con una infraestructura espectacular, que no tiene nada que envidiar a los mejores colegios del país. Luis Fernando, hablemos no solamente sobre eso, los recursos de educación superior, los recursos para la UIS, cómo estamos avanzando con un porcentaje muy importante de la matrícula a las personas menos favorecidas con descuento del 100% este semestre y el próximo semestre con la extensión del Fondo de Solidaridad Educativa. Tienen la palabra. Muchas gracias, presidente. Un saludo a los que nos acompañan, un saludo muy especial, señor gobernador, a los alcaldes, doctor Didier. Presidente, como usted bien lo mencionaba, yo creo que Santander no solo es un gran aliado, sino un gran líder en materia de educación, lo hemos visto en el día de hoy, las intervenciones de todos los mandatarios, señores congresistas del departamento, han mencionado la educación como uno de los proyectos líderes y una de las apuestas más importantes. Así que vamos a arrancar precisamente con un video que muestra los avances en temas de infraestructura educativa en cabeza de la doctora Adriana González, directora del Fondo de Infraestructura Educativa. En el departamento de Santander tenemos 33 proyectos donde confluyen las entidades territoriales certificadas de Girón, Florida Blanca, Piedecuesta, Bucaramanga y Santander. ¿En qué estamos en este momento en la ejecución de esos proyectos? Ya hemos entregado 10 de esos proyectos, 15 se encuentran en ejecución de obra, 5 están en proceso ya de resignación y 3 más en licenciamiento, que una vez contemos con las licencias ejecutorias podemos arrancar los proyectos correspondientes. ¿En dónde estamos desarrollando estas obras? En Charalá, en Cimitarra, en Huebsa, Málaga, Puerto Wilches, Sabana de Torres, Bolívar, Bucaramanga, Piedecuesta, Florida Blanca. El gobierno nacional a través del Ministerio de Educación Nacional estamos muy comprometidos en sacar y culminar todas estas obras de infraestructura educativa que nos permitirán beneficiar a más de 30.000 niños, niñas y jóvenes en el departamento de Santander para que gocen con los mejores ambientes para el aprendizaje y sigan avanzando en su formación integral. Eso, presidente, en el video podíamos ver el impacto que ha tenido el restablecimiento y la velocidad en donde se reconstruyó la confianza en la infraestructura educativa del departamento de Santander. Aquí, de verdad, agradecer a ambos gobernadores y al doctor Aguilar, de verdad, todo el esfuerzo que usted ha hecho, gobernadores, ha sido fundamental. Y pasamos, presidente, al tema de educación superior que usted mencionaba ampliamente. Aquí también tenemos un video muy corto con la voz de nuestros tres rectores de las instituciones de educación superior públicas del departamento, que además el señor gobernador mencionó y nos quitó parte de los anuncios que traíamos hoy, presidente, para el departamento de Santander y que nos ayudó a hacer todo el esfuerzo que se viene haciendo en los últimos años en materia de regalías para el fortalecimiento de nuestras ideas públicas. Entonces, veamos el video y complementamos posteriormente. El gobierno del presidente Iván Duque, en alianza con las gobernaciones, las alcaldías y las instituciones de educación superior del país, han asignado cerca de 979 mil millones de pesos destinados al auxilio para el pago de matrículas y al apoyo de sostenimiento de los estudiantes de educación superior en todas las regiones del país. Con la destinación de estos recursos, el gobierno nacional ratifica su compromiso con la educación superior pública, beneficiando a cerca de 661 mil jóvenes con un auxilio para el pago del valor de su matrícula. De este total, 507 mil estudiantes cuentan con apoyo para el pago del 100% del valor de sus matrículas. En el departamento de Santander, estas acciones benefician a más de 36 mil 141 jóvenes que recibirán apoyos de matrícula. De estos, 18 mil 456 estudiantes contarán con auxilios por el 100% de dicho valor. Nosotros somos la segunda institución en el país con más estudiantes y beneficios en el programa Generación E. Hoy en día son cerca de 8 mil estudiantes que hacen parte de este beneficio de una población de cerca de 18 mil estudiantes que hacen parte de nuestra institución. Hemos logrado incrementar en cerca de 300 el número de estudiantes de pregrado presencial que durante cada semestre veníamos teniendo en los campus de la universidad. Recursos fueron obtenidos gracias a las gestiones ante el Ministerio de Educación que aportó el 26.6% del valor de la matrícula, el 20% que puso la gobernación del departamento de Santander, el 19% de la Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja, el 10% que pusimos nosotros como institución. Así, el Gobierno Nacional promueve el trabajo articulado entre los actores del sector para que los jóvenes continúen con sus procesos de aprendizaje, logren trayectorias completas y consoliden sus proyectos de vida. Para ir concluyendo, Presidente, tres puntos importantes. Santander es el departamento número uno de jóvenes en Generación E y eso se debe al gran esfuerzo que hacen los rectores de las instituciones, el gobernador, los alcaldes, por imprimirle a este departamento es el liderazgo en materia educativa y ese es un tema a resaltar. Ser el primer departamento en cupos de nuestros jóvenes santandereanos es un gran logro para esta región. Adicionalmente, usted lo mencionaba, Presidente, el Fondo Solidario por la Educación, que le llega a 661 mil jóvenes en este momento en el país y que será extendido el próximo año, cubre el 100% de la matrícula de nuestros estudiantes con mayor vulnerabilidad socioeconómica en la UIS, en las UTS, en Unipaz y el 83% en la UIS. Así que, Presidente, muy importante también resaltar que todas esas medidas que usted lideró, tanto en la parte normativa como en la parte financiera, de atención a nuestros jóvenes y de fortalecimiento al subsistema público de este país con cerca de 180 mil millones de pesos en Santander, tiene hoy unos buenos resultados. Cerca del 70% de nuestras ideas en el país reportan únicamente una disminución menor al 10% en su matrícula y estamos esperando cerrar con buenos resultados este año. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis Fernando, nuestro Viceministro de Educación Superior.